¿Qué es el presidente Danilo Medina? El presidente Danilo Medina emitió un decreto en el que produjo varios cambios este domingo y uno de los cambios más importantes fue el de designar a Antonio Peña Mirabal como nuevo ministro de educación. Él estaba en la dirección del programa de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud Pública, Promesa, y había tenido una gestión de varios años ahí, por cierto, exitosa, que es lo que lo llevó a aperturar cerca de mil farmacias del pueblo. Cuando uno revisa todo lo que ha dicho Antonio Peña Mirabal se da cuenta de que su labor ha sido en la parte de inauguración de centros de venta de fármacos y él dice que los ahorros que se ha hecho en la sociedad dominicana en la compra de medicamentos esenciales por la vía de la farmacia del pueblo es de más de 3 mil millones de pesos. Hay que decir que Promesa, igual que el Infotep, son de las cosas que los políticos no han podido dañar. Fueron creadas ambas, para que tú veas, en administraciones que no fueron peledeístas. El Promesa en principio surgió en la administración del presidente Jorge Blanco y se ha mantenido. Lo que han hecho los diversos gobiernos es, en algunos casos, darle un poquito más de presupuesto. Hubo una diversificación en la última gestión del presidente Fernández, que se creó algo que llaman, por mí se dice Cal, y la farmacia que era la botica popular ahora llaman farmacia del pueblo, pero eso se ha mantenido con los años. Igual que el Infotep, que fue creado en la presidencia del presidente Guzmán. Por cierto, ese fue un proyecto que sustentó el difunto Acuidecams. Y se ha mantenido. Son de las cosas que se han mantenido. Entonces, el ministro saliente, por renuncia, Andrés Navarro, era arquitecto. El ministro anterior, que fue trasladado al Ministerio de Interior y Policía, era abogado, es abogado, Carlos Amarante Barret. Y la ministra anterior, que fue ratificada por el presidente Danilo Medina, en el 2012, fue Josefina Pimentel, educadora. Que a poco tiempo la destituyó. Dos años después, en el año 2013, en julio del 2013, la destituyó y designó a Carlos Amarante Barret. Desde entonces, el Ministerio de Educación solamente ha tenido a Carlos Amarante Barret, Andrés Navarro y ahora a Antonio Peña. Pero déjame decirte que no es la primera ocasión que se nombra a alguien que no es propiamente un educador o un pedagogo. No, no, en el pasado lo había habido. Muchas veces. Pero ahora, fíjate, Danilo, todos los ministros que ha designado, ninguno tiene vínculos con el sector educativo. Ninguno tiene vínculos. Los ministros tampoco tienen que ser del área. Lo que tienen que ser es gerentes. Sí, eso es. Antonio Peña Mirabal, la profesión que tiene es la de contable. Es decir, él estudió contabilidad. CPA. CPA. Él procede de Santiago y es un militante del Partido de la Liberación Dominicana desde mucho tiempo. Por ejemplo, él fue la persona que orientó e ingresó a Julio César Valentín en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo organizó, como yo decía. Lo organizó, exactamente. Y trabajó por primera vez en el sector público en el año 2006 cuando entró a la Cámara de Diputados en el área de contabilidad con Julio César Valentín. Posteriormente pasó a trabajar en la parte administrativa del Ministerio de Educación y no fue mucho tiempo el que duró allí, sino que fue trasladado al programa de medicamentos esenciales. Su padre era sastre, ama de casa a su madre. Tiene un buen perfil, por lo que mucha gente ha dicho, incluso de oposición, que él es una persona organizada, que es buen gerente. Parece que no es un político de esos que quieran acumular rápidamente fortuna ni nada. Yo me puse a mirar ayer el historial de Antonio Peña Mirabal y él, todo su historial es de una persona muy concentrada en su trabajo. Muy austera. Sí, muy austera. Eso es bueno porque va a manejar recursos, como aquello que dice Pepe Mujica, que le gusta mucho la plata y hay que mantenerlo lejos del Estado y la política. Entonces, eso es bueno, porque no sea una persona que está en un historial. Fíjate que en el Ministerio... Pero es una persona que los que lo conocen lo definen como con... Cierta sensibilidad, es una persona... Sensibilidad social. Humilde. Pero discreto. Exactamente. No es una gente que anda haciendo bulto. Vamos a ver cómo les va. Ojalá que les vaya bien. Porque ese es un ministerio muy importante. Es el mayor presupuesto del Estado Dominicano para una institución. Y no solo por lo del presupuesto, sino por la apuesta que ha hecho el gobierno dominicano en mejorar la educación, que en esta primera etapa ha estado concentrada en la mejoría de los edificios y construcción de edificios. Mira, había la expectativa, Gustavo, de que en el Ministerio de Educación iba a ir un reeleccionista furibundo. Yo no he visto nada relacionado con el reeleccionismo de parte de Antonio. No, yo creo que al presidente no le convendría eso, aunque busque la reelección. Porque eso se le revertiría, o sea, le harían muchas críticas. Eso es un ministerio muy importante. Pero además, el Ministerio de Educación ha sido el ministerio que el presidente ha llamado de la revolución educativa. Por eso, es una apuesta fuerte del gobierno. Y ha sido el ministerio... Mira, hay que recordar, como decíamos, lo que no han sido de esa área, no es desde ahora. Recuerda que el abogado Leonardo Matos Berrido, ¿verdad? Yo no sé si famoso o infame por las cosas que ha hecho, pero... Ese fue nombrado por la Secretaría de Educación. Sí. El doctor Víctor Gómez Villar también, que es abogado, un servidor público desde muy joven, fue Ministro de la Secretaría de Educación. Porrelo Reynoso, cuando... Pedro Porrelo Reynoso. Cuando Guzmán fue también Secretario de Educación, después estuvo en aduana. El periodista Pedro Gil Iturbides fue nombrado por Balaguer Secretario de Educación. La vicepresidenta Milagro Sautis Bosch, ¿verdad? Aunque ella ha sido educadora, pero no directamente, o sea, ella en partido de clase. Como maestra, ¿no? También fue Ministro de Educación. Es decir, no es la primera ocasión en que alguien que no es propiamente formado como pedagogo, ejerce de ministro o secretario en esa cartera. Siempre se ha dicho que tú no tienes que ser del área que te nombres. Si tú eres buen gerente, tú lo que busca es quienes te asistan y sean buenos. Balaguer nombró un médico Ministro de Finanzas. Así es. Es el doctor Rincón. Rodolfo Rincón Martínez, de Tristes Recordados. Ajá, no sé si triste, te hice una entrevista que le ha causado muchas rochas. Entonces, es como los presidentes. Tú puedes ser cualquier cosa y tú lo que tienes es que gustarle al electorado. Ahora, después que tú llegas ahí, debes asesorarte bien, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sí. Bueno, otras designaciones hechas por el presidente Danilo Medina tocan instituciones como la Lotería Nacional. Ahí fue sustituido el hijo de Peña Guava. El nieto de Peña Gómez, te iba a decir. El nieto de Peña Gómez, pero él está ahí no por ser nieto de Peña Gómez, sino hijo de Peña Guava. Peña Ramírez. Que es el del bloque institucional que apoyó al PLD desde el 2000, cuando se pasó para apoyar a Danilo y le ha ido muy bien en el Estado al bloque institucional. Al BIS. Pero el BIS se ha visto como más aliado de Leónel Fernández. Y entonces fue sustituido y pusieron en su lugar a una persona que, por el nombre, quien no sabe de ciertas cosas el Estado, no sabe quién es, pero es quien está detrás del presidente Benina todo el tiempo. Un hombre fotachón que dicen que él es su director de DNI porque es un hombre que procede de las filas militares y ahora va a ministrar la lotería. Ese es un danilista, danilista. Sí, por fidelidad es, yo creo que de todos los danilistas es el más fiel de todos. Bueno, cuida la vida del presidente. No, no, es una persona muy, muy cercana al presidente. Cuando Danilo no estaba inclusive en la presidencia. No, no, desde mucho antes. Se mantuvo a su lado. Desde mucho antes. Ciertamente es una persona muy, muy cercana. Ahora bien, Gustavo, y la designación de Roberto Salcedo como ministro sin cartera y jefe de la, bueno, asesor en materia de seguridad ciudadana. Bueno, pero no tanto la de Roberto, sino la destitución de Franklin Almeida. No puede ser una destitución. Que está sangrando por la herida. Eso no tiene, eso no tiene relevancia. Sí tiene porque se supone que ellos tienen cierto cuidado. Roberto Rodríguez Marchena había dicho que esa era una botella. Y él, sí, él justificó diciendo que él mandaba un uniforme y que no lo leía. Entonces él dice ahora que él se va a dedicar ahora por completo a la política. Y al doctor Leonel Fernández. Pero está gritando, diciendo que nadie lo va, que no renuncia a su posición y que lo que quieren, y hace una denuncia, que lo que quieren es callarlos a todos, dice. Sí, pero, pero, ¿y qué era lo que hacía Franklin Almeida? Bueno, ministro sin cartera. ¿Qué hacía él? Cobrar 250 mil pesos al mes, combustible, y tener una jipeta a su servicio. Sí, pero ¿cuál era el tiempo que le dedicaba a eso? Supuestamente él hacía unos informes, unas recomendaciones que no tomaba en cuenta. ¿Pero se lo enviaba a Danilo o se lo enviaba a Leonel? No, no, supuestamente es el presidente Almeida, porque es del Ejecutivo. Él, como dice un verbo popular dominicano, se sacaliñó con Rodríguez Marchena. Se sacaron en cara. Pero mira, mucho tiempo duró el presidente para quitar a Franklin Almeida. Él vivía haciendo campaña y agitando constantemente. Contra el presidente. En muchas ocasiones fue irrespetuoso. Y no digamos contra el presidente, sino contra su compañero del partido, que es Danilo Medina. Bueno, él habló una vez de que su perro era más... Ah, bueno, eso fue con los senadores. Sí, con los senadores. Y eso le buscó un problema con Julio Sosa Valentín, que pidió una moción de... ¿Cómo fue que él dijo que sus perros eran más inteligentes? Más inteligentes que esos senadores, que habían aprobado la ley del partido, como se dice. Vamos a hacer una pausa, un momento. ¿Las políticas es así, señores? Bueno, la política... Y a Franklin es un hombre tozudo también. ¿Cómo era que Juan Bosley... Más confuso aún está el escenario en la hermana nación de Venezuela, después de este fin de semana en que había muchísimas expectativas, primero por los conciertos. El concierto del viernes, en que estuvieron muchos artistas reconocidos, incluyendo un gran artista dominicano, Juan Luis Guerra, que cantó dos canciones. Ojalá que yo va al café, que es un himno latinoamericano. Una canción de esperanza. Y otra de la parte ya en que Juan Luis ha convertido a cristiano, que se llama Por ti, o para ti, una canción cristiana muy bonita. En ritmo de merengue. Y él dijo unas palabras pidiendo bendiciones para Venezuela. Eso ocasionó que mucha gente irrespetuosa, incluyendo gente extranjera, que aquí se le permite de todo, y mira que yo no soy nacionalista, están hablando disparate contra Juan Luis, de manera injusta. Porque Juan Luis es un hombre, no solo un gran artista, un gran ciudadano, y una persona bondadosa. Él no tiene que estar hablando de esas cosas, pero es un altruista. Porque muchos están diciendo que él hizo eso allá, y que aquí no hace nada por nada. Eso no es verdad. Tiene una fundación que hace muchísimas cosas buenas. Y personalmente quienes lo conocen saben las cosas que él hace. Él no tiene que andar preguntando esas cosas. Bueno, esos artistas todos. Comenzó José Luis Rodríguez de Puma, que es un artista emblemático de Venezuela, con una canción muy conocida, Agárrense de las manos. Venía de un proceso de cirugía. Luego de eso, hubo el concierto del lado, o se intentó hacer un concierto de apoyo al gobierno, y no se consiguieron los artistas. Se había dado una lista, pero esos artistas parece que no confirmaron, no llegaron. Hubo un rockero americano no muy conocido, y algunos artistas parece populares venezolanos que no son tan conocidos fuera de Venezuela. Se decía que eso iba a ser tres días consecutivos, y se hizo el primero, casi no asistió nadie. Y luego entonces el gobierno convocó a una de esas manifestaciones que hace en Caracas, donde Maduro intentó bailar. Qué malo baila, peor que yo. Y eso que yo bailo malo. Entonces, en Caracas, ¿verdad? Y al otro día fue lo del intento de que entraran los camiones con la medicina y los alimentos, y eso se impidió. Muy poco pudo entregarse a venezolanos que pasaron por la frontera. Ya, Hams of Venezuela, algo así era el título del concierto. Esa fue la expresión del inglés de Maduro. Del inglés de Maduro, sí. Un inglés madurista. Entonces, pero mira lo que ha ocurrido. Unas 300 mil personas estuvieron en la frontera entre Venezuela y Colombia. En la zona de Santander, hay una ciudad que se llama Cúcuta, que es en la frontera entre Venezuela y Colombia, y allí se hizo el concierto. Esa concentración fue una expresión universal de apoyo a los venezolanos y de hacer un esfuerzo para el paso de la ayuda humanitaria que se intentó pasar. Se intentó pasar por dos lugares, por la frontera con Colombia y por la frontera de Venezuela con Brasil. En ambos lugares hubo dificultades. Al final, el mayor incidente se produjo en la frontera con Colombia, en donde los militares utilizaron su poder armamenticio, ¿verdad? Con armas y destruyeron los camiones que transportaron gran parte de la ayuda. Toneladas de ayuda se quemó, hubo pillajes y hubo personas muertas. Creo que sí, hubo personas murieron. No está claro que fuera algo intencional, por lo que se ha determinado, ¿verdad? Pudo ser que en algún tipo de manejo o una de esas bombas de la creación cayera accidentalmente y eso algún material inflamable. No se puede decir directamente que fue mandada a quemar, como se pensó en principio, ni que fuera quemada, como dice el gobierno. Pero Daisy Rodríguez, la vicepresidenta, dijo que eso fue solo un ensayo de lo que es capaz de hacer. Lo que pasa es que la pobre Daisy, igual que Maduro dice, y el señor Cabello, dicen cualquier clase de disparate y ellos mismos se perjudican porque cualquier cosa se les zafa a esa gente. Pero eso fue una amenaza, ¿se entiende? Sí. Como una amenaza de mayores consecuencias. Una tontería porque ya está asumiendo que ellos hicieron eso cuando después incluso gente de la oposición ha dicho, no está claro lo que pudo ser eso, ¿no? Lo que ellos hicieron fue impedir que la ayuda que se recaudó entrara a Venezuela. Ahora bien, yo creo que hubo unas expectativas desbordadas de quienes entendían que ya ese gobierno iba a caer. Eso no es tan fácil, señor. Pero no era la tumbada del gobierno lo que se quería. No, no, no. Hubo gente que entendía que una vez que pasara la ayuda, que bueno, la población se iba a desbordar a buscarla y que iba a haber deserción masiva de los militares. No es tan fácil. Los estados tienen muchos resortes, hay mucho temor. Fíjate, esos militares o policías que se pasaron y ya no quisieron seguir siendo leales a Maduro. Lloraban, impotentes, y muchos dijeron, otros no lo hacen porque tienen miedo, tienen su familia. O sea, no es fácil. Cuando hay un estado así represivo, no es tan fácil que la gente de pronto cambie de posición. Por lo que hemos visto, se confirmó la salida de la familia de Diosdado Cabello. Desde Venezuela tomaron un avión hacia Cuba. Desde Cuba tomaron un avión de aeroflop hacia Rusia. Y desde Rusia iban hacia Beijing, en donde se iban a quedar. Eso es como salvaguardándose. Sí, claro, se están salvaguardando ante una situación inesperada. Evidentemente, desconfían de lo que puedan hacer los militares. Al final, porque se ha ofrecido amnistía para los militares que deseen hacer el crossover político en este caso. No es tan claro que eso pueda ocurrir. Ahora, también no está clara la situación del asambleísta Juan Guaidó, autodeclarado presidente encargado. Que por lo que me decía la compañera periodista Génida Romero, que entrevisté a partir de ahora, ella es dominico-venezolana. Ella nació en Venezuela. Hija de una dominicana y de un colombiano. Ella me estaba diciendo, y con la constitución, que es un mes que se establece y que se cumplía ahora. Entonces, no está claro si hay un procedimiento para ampliar ese plazo. O sea, en ese mes debió convocar a las elecciones, pero es que él no tiene posibilidad de hacerlo. O se tendría que nombrar a otro presidente encargado. No se sabe. O sea, hay un limbo en todo eso. Lo triste, mientras tanto, es que ese pueblo está pasando las peores dificultades. Y ese presidente tiene la cachaza de convocar a un acoso y ponerse a bailar. Bueno, una situación inédita, la de Venezuela. Por supuesto, los dominicanos estamos atentos y ofreciendo apoyo con el gobierno dominicano a una de las opciones que el gobierno desconoció, el gobierno dominicano, a la administración de Nicolás Maduro. Aunque no ha dicho exactamente que apoyan a Guaidó. Se mantiene el embajador representante de Maduro en el país. Algunos países como Costa Rica o Paraguay, por ejemplo, ya han instalado... Pero Guaidó no ha nombrado embajador para la República Dominicana. No, no lo ha nombrado, pero ya parece que normalmente se da luego de un acuerdo, de un reconocimiento. Algún tipo de conversación. Washington, por supuesto. Es con los países que han denunciado más a Maduro que él lo ha hecho. Fíjate que el presidente de Chile, Piñera, estaba en la manifestación en la zona de concierto, junto con el presidente de Paraguay y junto exactamente con el presidente de Colombia. De Colombia, Iván Duque. Que por cierto, yo creo que Iván Duque está cometiendo unos errores que podrían ser muy costosos. Él quizás se está dejando manipular o está creyendo en las promesas de Trump y está equivocándose. Porque él está metiendo a su país en un problema directo con Colombia que a la hora de la verdad, no es verdad que Estados Unidos se va a poner de su parte y va a mandar soldados. Ni lo va a hacer Brasil, ni creo que lo haga Chile, ni ningún otro país. Le van a dejar ese problema a él. Él está confiándose demasiado. Y Trump lo que está haciendo es un discurso de reelección. A Trump no le importan derechos humanos ni nada de eso. No quiere saber Latinoamérica tampoco. O sea que él está usando lo de carne de cañón y él creo que está cometiendo un error. Por suerte que, bueno, lo más que ha hecho Maduro que dijo que se rompió relaciones, pero no hay como posibilidad que declaren guerra entre ambos. Maduro y el gobierno de Diosdado Cabello y compañía han estado tratando de utilizar a la República Dominicana. Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores, habló de que habían conversado con el gobierno dominicano sobre el uso del territorio dominicano y de su parte. Van tres desmentidos que tiene que hacer el gobierno dominicano. Primero a Cuba, después a Delsi Rodríguez y Arreaza. Están haciendo un esfuerzo para involucrar al gobierno dominicano en esto. Realmente el gobierno dominicano debe tratar de evitar por todos los medios que Estados Unidos, si tiene interés de utilizar espacio aéreo o espacio territorial dominicano o aeropuertos, que no lo utilice para una intervención militar si lo van a hacer. Que no lo hagan porque sería una situación... No, no, es que el país quedaría metido en un conflicto bélico. En un conflicto. Es igual que lo que estoy diciendo de Colombia. Es un error que Iván Duque preste su territorio para que desde ahí se lance alguna ofensiva militar a Venezuela, independientemente de que el gobierno de Venezuela es un gobierno que está poniendo a sufrir mucho a su pueblo. Y finalmente quería decir, Gustavo, que independientemente de la decisión de Juan Luis Guerra de participar en el concierto, él hizo lo correcto. Juan Luis Guerra es un artista... Pero tiene derecho además. Tiene derecho a pensar como él le dé la gana. Y es un dominicano que ha tenido una participación y un apoyo importante para este país. Nosotros los dominicanos nos sentimos orgullosos de Juan Luis Guerra. Es un gran músico, un gran ser humano. Por más que el señor Elía de Jacosta hable lo que él ha dicho en contra de Juan Luis Guerra, de que nunca se ha pronunciado sobre la pobreza, sobre la corrupción y sobre los temas que supuestamente padecemos los dominicanos, entonces se está pronunciando sobre Venezuela. Es una falta de respeto y una desconsideración mayor de parte de este señor que ha sido un refugiado en este país. No, él no es refugiado. No, no, porque tiene un empleo en el Estado Dominicano. Le dieron nacionalidad dominicana, creo. Se la dieron también. Pero entra y sale a Cuba cuando le da la gana. Y vive defendiéndose el gobierno. Él no forma parte del movimiento guerrillero digital con Leónel Fernández. Ah, sí, estuvo en eso. Bueno, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Yo no entiendo. Además, ha hecho muchísimos libros. No es la primera ocasión. Ha sacado muchísima información de este país. Muy ligera. Eso que hizo el gobierno cubano a través, también que se puso a decir que aquí estábamos, es una falta de respeto a un país con el que tiene relaciones. ¿Quién le dijo a ellos? Yo no tenía ninguna prueba que aquí estamos utilizando aeropuertos para que los norteamericanos iban a Venezuela. Eso no es verdad. Ya una vez, otro cubano, de facto el respeto a Johnny Pacheco, que deben darle las gracias que en un momento en que Cuba estaba aislada, la música cubana la rescató y la llevó a todo el mundo. Así es. Hacemos una pausa. Desde Santiago de los Caballeros, Máximo Laureano. Buenos días, Máximo. Buen día en estudio, Fausto y Gustavo. Saludo para ofrecerle algunos datos, informaciones importantes desde Santiago y la región. Aquí en Santiago, pues los pelebeístas han amanecido contentos con el nombramiento de Antonio Peña Mirabal, uno de los suyos como ministro de Educación. Antonio Peña Mirabal, que viene del PROMESECAL y que es una persona muy cercana al senador Julio César Valentín. Y por eso, pues, hay mucha gente contenta hoy aquí en Santiago por ese nombramiento. Ayer fue el cierre final del Carnaval Santiago 2019, todo un fiesteo en el área monumental por el desfile final. Mucha gente, mucha celebración en torno al Carnaval de Santiago, que es manejado con NUSI, que es Medios Unidos del Cibao, que son la gente que comercializan el Carnaval. Que la gente estuvo todo el día pendiente del desfile, aunque no veo mucha novedad, más que todo veo un desfile bastante largo y aburrido, pero la gente como quiera asiste a este tipo de ventas. Yo le estoy recomendando a la gente del Carnaval que tienen que buscar como contratar una comisión de asesores, de creativos, para que den idea y que el Carnaval siga siendo entretenido y divertido, pero que no sea tan monótono. Bueno, que aprendan con los vecinos de La Vega, ¿verdad? Bueno, el problema es que ellos, cuando se les menciona a la gente de La Vega, reaccionan airados. Esos son celos, celos históricos. Exactamente, pero la verdad es que yo le estoy recomendando que deben buscar una asesoría, que se yo, con creativo, para que el evento siga siendo divertido, entretenido, pero que sea menos monótono y menos cansó. Porque la verdad es que tú te sientas ahí y tú no esperas nada nuevo. Si no fuiste el año pasado y fuiste este, va a haber lo mismo. O sea, bueno, pero ese es el Carnaval. En los datos policiales sobre el caso del bombero de Villa González, todavía no se ha aclarado en qué circunstancia, quién pudo haber matado al bombero Starling Torillo. Es un tema que tenemos pendiente de averiguar para el lunes en la policía. También se ha estado denunciando, aunque no de manera oficial, se ha estado denunciando presuntos robos o intentos de robo de niños en Santiago. Vamos a ver más tarde qué tiene la policía en su actualización de datos de los lunes con respecto a esta denuncia que se han estado haciendo en las redes sociales. Julio César Vérez Mata es el nuevo presidente de la Asociación de Mayoristas de Santiago, lo que se conoce como AMAPROSAN. Es una institución con mucha incidencia comercial en Santiago. Y él habla en su discurso inicial de criminalidad que afecta, no solamente a Santiago, sino el país. Ayer un grupo de periodistas, comunicadores y gente que participa en la comunicación y eso, pues participaron en un evento que el ayuntamiento llamó como un recorrido por los murales. Y estos comunicadores terminaron subidos en una mega tarima de dos niveles que tenía el ayuntamiento de Santiago en el carnaval. Esas son algunas novedades de esas que hace el ayuntamiento. Muchas gracias, Máximo, por esos datos. No nos dijiste nada de Raúl Martínez, el exfiscal. Raúl Martínez representaba hasta ayer lo que es como la... El fompera ante la tabacalera, dice. Ajá, él representaba como la tabacalera, era como la representación del gobierno en esa institución. Pero es una botella porque ambas entidades debieron desaparecer hace tiempo ya. Sí, pero ¿con quién estaba Raúl políticamente? Políticamente es del cuadro de Leonel. ¿De Leonel Fernández? Sí, aquí los principales leonelistas aquí en Santiago son el profesor José Izquierdo, Hanle Otañez. Y Raúl Martínez. Y Raúl Martínez. Y de hecho ellos son la cabeza, ellos son los que siempre están metidos en todas las actividades y dando la cara por Leonel. De hecho los repartos de caja y todo, en la Navidad cuando se ha hecho son ellos que están al frente. Ya, muy bien. Pero ese puesto de Raúl, yo no sé qué Raúl hacía ahí, porque yo nunca lo vi ejerciendo ninguna acción ahí. Bueno. No sé qué hacía. Pero ya no está. Corrijo, corrijo. En una ocasión fui a una actividad que tenía que ver con cigarros y cosas, una empresa cigarrera iba a hacer algo. Entonces sí estaba Raúl ahí como representante de la tabacalera. Bueno, muchas gracias Máximo. Hasta mañana. Y gracias a ustedes por la compañía, señores. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.